Hola, hola, buenos días, Raúl, bésame mucho, pero no soy Andrea Bocelli, y no sé cómo interpretar esta canción, la escucho por la primera vez aquí, y a ti te tocas, pienso. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Y quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Pues nada, a seguir bailando. Que la música siempre te acompañe. Gracias por bailar conmigo. Gracias por ver el video.